Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro Qué chamaco, ¿verdad? Juan, ¿usted sufrió mucho de niño? La verdad no quiero hablar de eso Usted me prometió que un día me contaría toda su historia Todo lo que vivió de niño ¿No cree que llegó ese momento? ¿De veras le interesa saberlo? ¿Qué ganaría? Juan, necesito comprenderlo ¿Es usted mi marido? Cambiaste tanto de humor De repente parecieras el más feliz de la tierra ¿Y otras? Otras del más infeliz Bueno, yo creo... Usted y Colibrí tienen la misma historia Por eso es que se siente tan identificado con él ¿No es así? Ya le he dicho muchas veces que... La historia de Colibrí y la mía son muy diferentes Ese muchacho... Recibió muchas heridas en su cuerpo Fue golpeado por su padre Pero a veces hay otras heridas que duelen mucho más Digamos que las heridas del alma, por ejemplo Yo fui lastimado mucho antes de nacer Eso quiere decir que las heridas de usted Son más profundas Eso quiere decir que yo todo se lo debo a su padre A Rodrigo Montes de Oca Él persiguió a mi padre Hasta haberlo convertido en un guiñapo humano No Juan, mi padre Mi padre estaba cegado por el amor O por el odio Yo no lo entiendo a usted, señorita Habla tanto de Dios Tanto Que no se da cuenta de que su padre Tiene el mismo demonio Juan... Usted quiere saber mi historia, ¿verdad? ¿La quiere saber? Cuando nací Fui abandonada en la selva A órdenes de su tía Leonardo Montes de Oca No hubiera podido sobrevivir Te dejaron abandonado ahí en la selva Siendo preso de los animales, de las bestias Afortunadamente Remigio me encontró y... Y me llevó a su casa Siempre trató de darme un hogar Una familia Su madre inmediatamente me adoptó Pero su padre Su padre me despreciaba Siempre me gritaba que yo no era Parte de ellos Que no éramos de la misma sangre Que no era de su familia ¿Qué es mi hijo? Este niño no es tu hermano, Remigio Te prohíbo que le vuelvas a decir así No, no me acuerdo Pero aunque sea usted quien le diga Cuando Dios va a ser mi hermano toda la vida Que solamente era un maldito arrimado Este niño sabe con suficiencia que nosotros no somos sus padres Ni esta es su familia Sin embargo, Remigio Él sí me quiso mucho ¿Sabe? Remigio me enseñó A cazar A pescar A navegar Sí Una noche Cuando dormíamos en esa cabaña que era nuestro hogar Llegó mi verdadero padre Llegó para llevarme con él Él me dijo que no lo había hecho antes porque Porque estaba inutilizado y No podía trabajar para mantenerme Cuando desperté Parecía un despojo humano Yo no sé si Si sentí horror o miedo al verlo Cuando mi padre me encontró Él ya estaba muy enfermo Yo traté de curarlo Hice lo posible Pero Pero ya no puse Era demasiado tarde Y una noche Te reí a mi padre En medio de una gran tormenta En medio de una gran oscuridad Y la lluvia Era tan fuerte Que las gotas me laceraban el cuerpo Como si fueran espadas que me atravesaban Que me atravesaban el cuerpo y el alma Perdóname Juan Juan ¿No había nadie que lo amparara? ¿Que lo protegiera? Mi padre me dijo que Que al morir Fuera a buscar a Rodrigo Montes de Oca Pero Obviamente no lo encontré Sin embargo Ahí vi a A Noel Vidal Él sí me trató muy bien Me atendió la mano Trató de huirme A esa familia Pero no lo logró Porque Leonardo Montes de Oca lo impidió Por eso es que usted está Tan agradecido con mi padre Por eso es Que lo respeta tanto Mire Yo quiero que usted sepa una cosa Que es muy importante para mí Yo puedo ser el peor de los hombres Si usted quiere Pero mal agradecido Eso sí que no soy Ahora ya sabe Por qué odio tanto A la familia Montes de Oca Sí Ahora ya lo sabe Si necesitas Perdón Si necesita algo Voy a estar en la cubierta Juan Juan, espera Espera Por favor, no se vaya Por favor Ay, cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Enamoré de ti Por favor Bien Libre No hay nada que fingir 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 Enamoré de ti Salve Enamoré de ti Tali